Música ¿Qué me identifica como adolescente? Tener una nueva etapa Yo creo que el tiempo libre es algo que marca la adolescencia un poco también Conocer más amigos, tener experiencias nuevas Profitar de la vida, total Sueño de ser patinadora profesional Supongo que terminar la escuela, tener un trabajo para poder pagarme un auto, una casa Tener un par en lo que te gusta, con tu familia, tus amigos, pero ser feliz con todo lo que hagas Tener un buen futuro Ser como todos, formar una familia Sí, los de estudio, más que nada con lo que quiero seguir, que es la rama de la medicina Me esfuerzo para que me vaya bien y tener una carrera y estudiar en la universidad Ahora la sociedad cambia un montón, pero con la gente que yo me rodeo, es gente copada, nada de rara Que pueden mejorar, si quieren, si se lo proponen, pueden cambiar su vida Porque todavía están a tiempo Yo creo que los grandes generalizan mucho con el tema de los adolescentes Que piensan que veten todas una misma bolsa, como que son todos irresponsables Y mi visión es que hay muchos jóvenes que están en desperdicio No estudian, están en la calle Se creen que todo es joda, joda y joda y nada más Hay muchos que, como no conocen muchas cosas porque son de mente cerrada tal vez Piensan que todos los chicos son iguales Ahora con el tema de las drogas y todo esto, estamos por mal camino Pero hay muchos, la verdad que hay muchísimos Que van por buen camino y quieren mejorar el futuro Más que nada ahora cómo están las cosas Hay adolescentes, me incluyo yo Que somos mucho más maduros que algunos Valores los lleva uno de chico De chico, o sea, por nuestros padres Yo lo que veo por ejemplo en mi familia Hacia mí, o sea, hacia los menores Es el respeto, la educación más que nada O sea, saber educarme bien a mí Que yo tenga los valores para con las otras personas Y nada, ser buena persona, ser humilde Compartir lo bueno que uno tiene, los valores principalmente Que los demás vean en vos que vos tenés también para aportar o ayudar a los demás